Guillermo toca muy bien la guitarra. Guillermo toca guitarra junto a la hoguera. Guillermo juega a los guerreros. Su juguete favorito es el águila. Su amiga, Guillermina, vive cerca al hormiguero. El hormiguero le da miedo a Guillermo, pues teme a las hormiguitas. Guillermo y Guillermina tienen muchos juguetes. Comparte sus juguetes con sus amiguitos. Guillermo toca su guitarra y sus amiguitos juegan con sus juguetes. Si este video te fue de utilidad, recuerda regalarme un like. Quédate para seguir aprendiendo. No olvides suscribirte. Chau. Chau.